Bueno, pues la semana ha sido una semana con una intensa dinámica en el aspecto político-partidista en León, así que a Fito Pons no le faltará materia para revisar el transvestismo político que estamos viendo en estos días. ¿Cómo estás, Fito? Muy buenas tardes a ti. Buenas, buenas tardes, gracias. ¿Qué es el programa? Sí, así es, y bien definido, ¿no? No, vemos muchos, ya más allá de transvestis, ya casi casi lo que se le conoce como los drag queens, ya hay de todo aquí. Bueno, gracias. Ya no se sabe. Es más, si ahorita me dicen, no es que ya cambió lo que se supone que había estado estable hace dos horas, lo creemos, ¿no? O sea, todo ha cambiado con una velocidad pasmosa, se mueven ahí demasiados rumores, hay muchas indefiniciones en, básicamente... ¿Cuándo se cierran las fechas para tener ya candidatos en firme, que ya no haya cambios, estén registrados ante el INE? Tenemos, inicia ayer el periodo, lo tenemos del 14 al 20, que es el de candidatos a gobernadores. Vienen ya los registros prácticamente anunciados, el de Felipe Arturo Camarena el sábado, pues al día de mañana, y debe de haber algún otro también mañana, y a más tardar el domingo. Bueno, primero que nada gobernadores. Primero que nada vienen gobernadores, pero todavía ahí traemos demasiadas indefiniciones. Tú crees en gobernadores, hay indefiniciones, nada más el Morena, ¿no? Morena, que yo lo veo... ¿O crees que a Gerardo Sánchez todavía lo puedan cambiar? No veo, ¿no? No, yo a Gerardo no lo veo. Se ha hablado rumores, y la semana pasada hubo algunos rumores de cambio de Gerardo, por el tema de las encuestas y el tema de que no estaba funcionando. Y ya se calmaron... De que iba a ir al cuarto lugar. Exacto. Bueno, ya estamos, ya está prácticamente en el cuarto lugar, y eso era lo que estaban generando demasiadas, muchas dudas y suspicacias. ¿Qué pasó? Que yo no lo veo ya el cambio, inclusive ya los rumores ya se acallaron, por la sencilla razón de que le concedieron todas las cabezas de las delegaciones federales, que motivó la queja de Miguel Márquez con el secretario de Gobernación. Luego, por eso yo ya veo a Gerardo prácticamente amarrado, ya era listo. Yo nunca vi posibilidades que esos rumores fueran reales, ¿eh? Digo, te lo confieso. Como te lo digo, era muy, muy complicado el cambio. El PRI no... No, pero, pues digo, eran chismes que surgían de otras corrientes políticas, ¿no? Y de otras, exactamente. Entonces no había una razón de ser. Ahora traen el rumor de que va a haber cambios en León y en algunos otros municipios en temas de candidatos. Yo también no lo considero viable. ¿Cómo qué? Bueno, pero a ver, terminemos con los gobernadores y luego nos vamos con los alcaldes. Vámonos. Digamos que ya... El perder ya está listo, ya está cocinado, Felipe Arturo Camarena, ya está puesto. El PAN, no hay ningún sobresalto, está puesto, va Diego. El caso de Morena, que ahí es donde viene todavía. A pesar de que existen jaloneos al interior, de que si unos grupos quieren a Miguel Ángel Chico y otros quieren que se mantenga Antares Vázquez, yo en lo personal veo que se queda Antares. Ya no hay forma de poderle echar abajo. Antares fue elegida por asamblea. Entonces ella tendría que renunciar y dos, tendría que haber otra asamblea. Y de ahí entonces nombrar el candidato. Luego los rumores después de la visita de Andrés Manuel fueron que había encargado una encuesta para medir a Antares y a Miguel Ángel. Los tiempos no dan para levantar la encuesta, procesar los datos, sacar, hacer la decisión, hacer la asamblea y hacer las cosas. Por eso yo ya no veo... Bueno, y más después de la visita de López Obrador esta semana, ¿no? Sí, luego más. Antares en el presidio, un chico abajo. Él dice que solo si Antares quiere habrá otra encuesta, etcétera, ¿no? Así es. Entonces yo ya no lo veo. Yo sí creo que son los últimos jaloneos de los grupos antagónicos Antares que serían los que estuvieran tratando de levantar a Miguel Ángel Chico. Que lo sabemos, son los Prieto encabezados por ellos y algunos que otros que los secundan. Pero el grupo fuerte que es Leónel Godó y Talía, la hermana de Antares, y esa ala de Morena, pues está muy bien posesionada y muy bien ligada con Andrés Manuel López Obrador. Entonces... Bueno. Bueno. Vamos al caso Alcaldes. Digo, coincido contigo. ¿Qué pasa con el asunto Ricardo Sheffield? ¿Cuánto tiempo tiene Sheffield para tratar de, no sé, deshojar la margarita o sus apoyadores, el Morena, el Chachis, etcétera, que no lo quiere ahí? ¿Hasta cuándo puede darse el cambio? Día 29 de este mes. ¿Día qué? 29 de este mes. 29 de marzo. El último. Jueves santo. Sí. Jueves santo, imagínate nada. ¿Cómo alguien va a tener diacrucis? Pues oye, estamos a 16, 13 días. Si dices que te sorprende lo que lees en la tarde con respecto a lo que sabías en la mañana, pues es mucho tiempo. Es demasiado, es correcto, es verdad. Es más, puede subir Sheffield y caer Sheffield. Puede subir Sheffield y caer, volver a subir y volver a caer. Y que designen a Humberto Andrade, que también de repente van haciendo corajes, etcétera. Eso sí, todo, ¿no? Mira, lo que sí sabemos es que se llevaron hasta el último, estiraron la liga hasta el último, Ricardo Sheffield en el pan y se cumplió la profecía. Ricardo Sheffield no iba a obtener nada, lo iban a mandar a su casa sin nada y era tú haz lo que tú quieras. Él tomó la decisión y se fue al... y se sale, renuncia al partido. Aquí llama la atención, él mismo pone en dicho que se puede ir a Morena, que se puede ir al PRI incluso, y que se puede ir a algún otro partido. Yo no veo a Ricardo en el PRI, ¿sí? Yo no veo a Ricardo en Morena tan fácilmente, por una sencilla razón. Es verdad que los mismos grupos que pretenden poner a Miguel Ángel son parte del grupo que quiere a Ricardo Sheffield, encabezándolos por Monreal con un poquito de dudas. Leonel sí, Godoy sí trae un poquito más de convencimiento de poner a Ricardo. Pero los números que están reflejando, la primera encuesta... A ver, ¿y tú crees que eso está decidiendo localmente o nacionalmente? Híjole, yo creo que... A ver, recuerdo una cosa. Sí. Los panistas de alto nivel que se han ido a Morena, o sea, Germán Martínez y Abicuevas, ¿no serán ellos los más indicados para ser, digamos, ahora sí que la división azul del morenismo? Bueno, tendría que serlo así, pero aparentemente no están funcionando esos... ¿Y más en un estado panista como Guanajuato? Y más en un estado panista como Guanajuato, donde... El otro día escuché a una activista de Morena y decía, bueno, ¿para qué nos traemos periguistas o para qué nos traemos perredistas? En Guanajuato hay que traernos panistas, son los que gobiernan, ¿no? Claro. Y la otra, se están yendo con la idea de que Ricardo fue exalcalde, de que Ricardo trae muchas preferencias. Pues sí, traía preferencias en las encuestas que vimos hace un par de meses. ¿Qué es conocido, no? Básicamente es el tema, es conocido. Es conocido hasta ahí, pero también hay muchos negativos, y los negativos se los arrastra con él. Los positivos no se los va a llevar todos, porque no todos los panistas votarían por Sheffield siendo morenista. Ni todos los morenistas votarían por Sheffield entrando como entraría con Calzador. Entonces, aquí es lo que no pueden sumar aritméticamente las preferencias. Los negativos sí, porque esos ya son propios de la persona y se los va a llevar. Por favor, súmale los puntos o las décimas de punto porcentual que pueda ganar de negativos por el hecho del chapulineo y por el hecho del, ahora sí que del trapecista, ¿no? Ahí más los que ya tienen, eso sí le van a afectar. Y dos, veríamos a los líderes de los tres partidos, o sea, el PES, que el candidato, y también no hay que olvidar otra cosa, la candidatura de esa alianza es del PES. PES es quien va a nombrar el candidato por León. Porque históricamente, digo que todo es nada más la elección de 2015, es quien lleva mano. Entonces, quien lleva mano, y aquí lo acordaron, y aquí se determinó, es el PES. Y el candidato del PES ya está nombrado y se llama Aurelio Martínez. Ya Enrique Prieto y el líder del PT Solís también le levantaron la mano y ya le dijeron, nuestro candidato es Aurelio Martínez. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Lo van a bajar así nada más para meter a Sheffield? Suponiendo que se llevase los 20 bajos que traía en las encuestas de hace un par de meses que él mismo presentó. Chachis al día de hoy en la encuesta que se presenta, que no la manda a hacer Chachis, ¿sí? Ya está en 19%. En segundo lugar, ¿es mucho arriesgar de parte de Morena nada más por dos puntos porcentuales? Yo tomaría con mucha reserva las encuestas, ¿eh? Vamos a hacer... Esas que andan circulando. No juzguemos la encuesta si es buena o es mala. Vamos a darlas por buenas porque es con lo que se está vendiendo Ricardo Sheffield, que las encuestas son buenas. Entonces, pues vamos a juzgar. Bueno, pero depende de cuál encuesta. Sheffield trae la suya, Chachis trae la suya. En la de Sheffield gana Sheffield, en la de Chachis gana Chachis. No, 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 en Chachis no gana. En ninguna gana. Bueno, pero le gana Sheffield. No, no, no. La comparación es contra Héctor López Santillana. Bueno, ya sé, pero ¿quién es más rentable en el careo, no? En el careo nada más son ya los candidatos. Héctor López Santillana, Chachis, Clemente y Sergio Contreras. Punto. Se acabó. Es más, quien gana prácticamente son los indecisos, ¿no? Pero así están. Entonces, el problema que yo veo es bajar a Chachis. Y ahora, ¿dónde lo vas a mandar en caso de que lo bajes? ¿No lo vas a poder mandar nada más hacia su casa? ¿Qué le vas a ofrecer cuando ya no hay nada para ofrecerle? ¿Una diputación plurinominal local? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Pero la pregunta. ¿Ya tienen el acuerdo dentro de Morena de que las designaciones a los diputados plurinominales sean por dedazo y no por tómbola? Porque los estatutos de Morena dicen que van por tómbola. Bueno. Acuérdate que todo puede cambiar, ¿no? Yo creo que Morena, como está de pragmático, tiene que usar esas posiciones para negociar. No es lo mismo 2015 que 2018. Y nos queda claro. Y las cosas, y puede cambiar todo ahora. Nadie garantiza que realmente Sheffield se quiera venir a Morena. Me dicen que ayer estuve en México en el Comité de Morena, en el Comité Nacional. Eso es lo que estaban comentando, ¿no? Entonces, yo supongo que Monreal, como se dice, sí es quien está analizando, y aquí lo dijo Andrés Manuel en la reunión, señores, quien va a decidir las internas es este Ricardo Sheffield. Ahora, otro punto. Los líderes de cámaras ya fueron muy tajantes con el PAN y muy tajantes con Morena de decir no queremos a Sheffield. Punto. El PAN echó fuera. Morena lo va a aceptar. ¿Se va a pelear desde antes con el Consejo Coordinador y todos los presidentes de las cámaras en León? ¿Y por qué no? Pues Morena viene en un papel disruptivo. ¿Van a votar por Morena los presidentes de las cámaras en León? No, yo no creo. ¿Es el voto que esperan? Yo no lo creo. Bueno, entonces tú dices, no, Sheffield es Chachis. Esa es tu conclusión. Yo mi conclusión sí es que veo más a Chachis. ¿Y el papel de Aurelio Martínez en la campaña frente a Héctor López, frente a Clemente Villalpano, que no se le ha visto mucho, cuál sería? Y frente a Sergio Contreras. Mira, es muy sencillo. O sea, Chachis nunca va a dejar de ser él. O sea, Chachis es, como ya lo conocimos, de líder de Coparmex, como lo conocimos en el Consejo, como lo conocimos en el Ayuntamiento, como lo conocimos en el PRI, y como lo seguimos viendo ahorita ya en la precampancha. Él va a llegar a ser su personalidad. Va a ser incendiario, va a llegar a quemar la parcela, va a generar incendios, se va a llevar muchas notas de ocho columnas por declaraciones, y eso es lo que va a hacer. Va a criticar de lleno las labores del PAN, se le va a dejar ir duro al PRI en cuestiones dogmáticas, se le va a dejar ir ahora sí a quien quieras. Es más, hasta él mismo puede tener crítica de su parte. Así es como yo lo veo a Chachis. No creo que sea la alternativa para ganar. Yo no lo veo como a Morena ganando la presidencia municipal de León. Sin embargo, hay que ver qué campaña va a hacer Héctor López Santillana. Ahí es donde está, la puede perder el PAN por errores en la campaña de ellos y al interior. Bueno, ya pesa mucho su mala gestión, ¿no? Pesa demasiado. Pesa demasiado. Y ahí es donde nos está llevando el escenario a que Morena puede alzarse con un triunfo, no por Morena, no por Chachis, por un error en la campaña y un mal candidato. Muy bien, pues veremos qué ocurre. Tenemos muchos días todavía para continuar especulando y bordando antes de tenerlos ya a los candidatos definitivos corriendo cada uno en su carril, ¿no? Pues sí. Y ya de aquí, dentro de ocho días, ya tendremos un poquito, digo, las definiciones totales de candidatos a gobernador, eso ya oficiales, ¿no? Y las cuestiones de presidentes municipales, yo quiero suponerlo, que ya con más cambios y con más definiciones. ¿Qué te parece el premio estatal de periodismo para Benjamín Cordero? Híjole. ¿Qué? Puedo decir. Yo digo que está muy bien, ¿no? Pues sí, yo quisiera felicitarlo, te soy sincero. A Benjamín siempre ha sido... Es una trayectoria, es un periodista muy influyente, ¿por qué? Sí, tiene una buena trayectoria y no ha hecho nada mal papel en el heraldo. No, bueno, el heraldo yo creo que es una cuestión la más reciente. Benjamín es sobre todo un formador de periodistas. Yo creo que Benjamín es una gente que le ha hecho muy bien al periodismo estatal. Fíjate que le hizo... Sin protagonismos ni apariciones. No, 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 no. Y cuando estuvo en el AM generó una muy buena camada de periodistas, que los vemos ahorita en muchos medios, ¿no? Muy bien. La primera vez que estuvo en el AM a lo mejor tú todavía no andabas en esto. En los lejanísimos años 70's cuando empezó el AM. No, todavía no. Desde ahí está una trayectoria de Benjamín. La segunda, no, qué bueno. Creo que es reconocida su labor. No, digo, yo creo que es la primera vez que veo que hay algo de sensatez en ese premio. Así es, así es. Bueno. Pero bueno, pues vamos a ver. Esperamos que esté el primero de muchos. Correcto, Fito. Gracias. Saludos, muy buenas tardes. Hasta luego.